No se te ocurra volver Porque si te vuelvo a ver Te parto en alma Y no se te ocurra volver Porque te llueve el alto Hasta el barachito Lograr Hasta un firme Hasta el final Hasta el final Ya no se Ya no se Ya no se Ya no se